Bueno, vamos a jugar al famoso juego de adivinar canciones. Se trata de que una persona empieza a tararear una canción y el resto del grupo tiene que adivinar qué canción es. Vamos allá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dime qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo te puedo tener? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.